Por la esquina Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos y los ojos los deshugaban Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salen volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refuncuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un devolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho, Smith & Hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñale y mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil, mientras reía, puñale un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que se volviera en mano y de muerte herida A él le decía lo que pensaba Hoy no es mi día, que estoy salado Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme, Gate, que aún tuvo ruido, nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos huertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y topezando se fue cantando, desafinando El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina En ayer no matas, ayer no terminas La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Marriante pescador, al anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni al más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo, te caen los clavos La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida El barrio de mojo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como en una novela de caja, el borracho dobló por el callego La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida